Somos Willy Cotrina, portero de UTC, de Cajamarca, que dio a su 17. ¿Consiguieron un buen triunfo ante el Pueblo Rosario? Sí, fue un buen triunfo. Las cosas que se han dado en este partido han sido muy difíciles para nosotros, pero como siempre lo hemos superado en grupo, y gracias al compañerismo que tenemos, hemos probado a ganar. ¿Ya te vas consolidando ya en la portería como titular? La verdad es que el profesor decide eso, cada partido nos damos más y más, siempre hay esa computación, esa competencia sana entre Llanos y yo, y nosotros estamos constantes, y aquí le toca tapar dispuesto a dar todo por él. Entonces el arco está seguro ya sea contigo y compañero. Referente al rival, bueno, creo que se luchó hasta el final, y buen partido, ¿no? Y ahora también teniendo en cuenta que, bueno, dos goles te hicieron en este partido. Sí, pero, como le digo, a veces es inevitable evitar un gol, pero mientras se pueda vamos a tratar de mantener el arco, o sea, sé. ¿El equipo ya está entendiéndose mejor, consolidándose conforme avance el campeonato? Sí, cada vez vamos consolidando más los viajes, vamos teniendo triunfos y estamos soñando con llegar a Lima. ¿Esa es la perspectiva, la meta? Sí, ir a Lima ya a los players. Porque, o sea, no queremos perder ningún partido y llegar a Lima es lo que más deseamos. Y si también tú, aspirando de repente con el trabajo, de repente pasar a una reserva del UTC. Claro, creo que se ha hecho bien todos y a darle con fe y con tú. Muy bien, felicitaciones, Willy. Muchos éxitos. ¡Gracias!